Nosotros queremos seguir alzando nuestra voz en lo que ha sido la violación sistemática a los derechos de los venezolanos y cómo este régimen ha empobrecido a todo el pueblo venezolano y cómo este régimen sigue incrementando la crisis de los venezolanos y en su principal epicentro, que hoy vive el país de toda esta pobreza, es causada por la corrupción apadrinada por Nicolás Maduro. Corrupción galopante, corrupción que hoy nosotros vamos a seguir alzando nuestra voz en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de que nosotros podamos proteger los activos de la nación y que nosotros podamos empezar en Venezuela un camino distinto. Y hoy queremos traer dos casos que han sido emblemáticos en el país y dos casos en los cuales las sumas son multimillonarias en cifras, en dólares. El caso del ferrocarril. Todos hemos visto cómo se inicia un proyecto ferroviario en Venezuela y todos hemos sido testigos en las autopistas de todo el país cómo esta obra ha sido inconclusa. Es el mayor descaro, una de las mayores muestras de corrupción que lo que significa el régimen de Nicolás Maduro. Un proyecto que inicia hace 17 años atrás y que aún no ha sido culminado. Un proyecto en el cual tendría presupuestado 16 millones de dólares por kilómetro y no ha sido culminado y lo ponemos en claros ejemplos. El tren de España, el tren de España yendo de Madrid a Barcelona costaría por kilómetros los mismos 16 millones de dólares que han puesto en este proyecto. Y fue terminado en apenas unos años. Hoy esa obra está conclusa en funcionamiento. Luego de 17 años, ni siquiera han podido culminar un tramo de 10 kilómetros hoy en Venezuela. Y esto nos llama profundamente la atención porque en Carabobo han querido hacer ver de que se ha inaugurado pues una línea para satisfacer las necesidades del pueblo carabobeño. Lo cual nosotros queremos decirles. Que esto apenas es el 9% de la obra del eje del Estado. que ha sido culminada después de 17 años. Y si este proyecto sigue al ritmo que va, estaríamos pues culminando la obra después de 100 años. Son más de 7.500 millones de dólares que se han perdido en obras inconclusas. Ahí están nuestras imágenes sobre lo que ha significado la obra inconclusa. Ahí está una supuesta estación de tren que ha sido inaugurada, está sola, inoperativa, totalmente desolada. Y además, pues la clara muestra de la desidia de esta infraestructura, que luego, repetimos, de 17 años, no ha sido culminada. Esto claramente pues violenta todo el sistema de obras públicas, incluso violentando la constitución en lo que significa la competencia del poder público nacional. Y además, queremos hacer otra comparación. En China, con 1.500 trabajadores, construyeron una estación de tren en 9 horas. Aquí, repetimos, han pasado 17 años y todavía no ha sido conclusa. Pero además de esos 7.500 millones de dólares, en lo que respecta solamente al eje de Carabobo, podemos ver también lo que ha significado la corrupción en el CLAP. Y queremos traer el tema al caso del CLAP, porque es un trabajo que viene desempeñando, una investigación profunda que viene desempeñando el diputado Carlos Paparoni, que todos sabemos que por razones que ya conocen, no puede hacer presencia hoy en esta rueda de prensa. Pero la investigación sigue, y seguimos desenmascarando lo que ha significado esta red de corrupción. Alex Saab, principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro, y es el principal responsable del hambre hoy en Venezuela. Han sido más de 25.000 millones de dólares que han estafado a la nación, que se han robado al pueblo venezolano. Han querido hacer ver de que este proyecto de las cajas CLAP pudiese solucionar el hambre en Venezuela, lo cual ha sido totalmente falso. Es solamente a través de la producción nacional, del trabajo honesto, que nosotros podremos sacar a Venezuela adelante. Por cada dólar que el régimen ha puesto y ha dedicado a las cajas CLAP, se ha podido incrementar por cinco la producción nacional, en la compra de materia prima, en el incentivo a la empresa nacional, que pueda satisfacer la demanda del pueblo venezolano. Pero el régimen ha decidido importar productos tras productos de mala calidad, que al final lo que ha hecho es incrementar los costos para el venezolano, pero además lo que ha sido una máquina de enriquecimiento ilícito a estos señores que han desfalcado a la nación. El régimen entrega 40 dólares por caja, cuando su costo es mucho menos de 20 dólares. Es evidente la multiplicación y el sobreprecio que le han puesto para seguir desfalcando a la nación. Se han gastado más de 5 mil millones de dólares en estas cajas CLAP. Y vemos que hoy el pueblo venezolano no encuentra su solución. Nosotros vamos a seguir en todas las investigaciones. Nosotros vamos a seguir profundizando todos estos casos, porque hoy, tanto los casos más evidentes y los casos que hoy el régimen intenta ocultar, nuestras investigaciones van a ser profundizadas para que la justicia llegue y llegue pronto. Hay un círculo vicioso que ha sido sancionado ya por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto ha sido por la clara y evidente corrupción que han venido haciendo estos personeros del régimen. Hoy nosotros, como desde la Asamblea Nacional, la comisión que preside el diputado Carlos Paparoni, la Comisión de Contraloría, y pues la Asamblea Nacional en pleno va a seguir investigando y poniendo los puntos sobre la IE, sobre estos casos de corrupción que son evidentes y que tienen que ser puestos a la luz pública, porque hoy el silencio es cómplice. La verdad tiene que ser destapada para nosotros poder obtener la justicia necesaria en el país.